Santo, un día mi Dios amado, usted extendió su mano de misericordia, ahí donde nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero usted le plació, Cordero Santo de la Gloria, extender su mano de misericordia, Cordero Santo del Cielo, trajo su palabra a nuestras vidas, quitó la penda de nuestros ojos, sanó las heridas, así amigo, así hermano, que usted se encuentra en este lugar, y tal vez se está batallando, y tal vez se está queriendo, pero no puede por una u otra razón que yo desconozca, déjeme decirle, que si usted viene a los pies de Cristo, que si usted viene humillado, que si usted, hermana, viene arrepentida, que si usted se humilla delante de aquel que un día la llamó, hay que recordar que a usted y a mí, no vino y nos llamó un hombre, que no vino un hombre y derramó una gota de sangre por usted y por mí, sino que usted vale la sangre pura y santa de aquel que fue llevado como Cordero, a la sangre de él usted vale, él fue el que pagó el precio por ustedes, cuando venga el acusador, cuando venga aquella prueba, cuando venga aquella dificultad, cuando venga aquel desánimo, ánimo, recuérdese, de donde Dios le sacó, de donde Dios le llamó, de donde Dios le rescató, y que a donde va a ir, si se aparta de Dios, en quien va a usted confiar, a quien usted va a acudir en el momento de la dificultad, a donde va a ir, si cuando nosotros estamos en Cristo, sabemos que hay una esperanza, en que alguno, a cual nosotros podemos ir, a cual nosotros podemos ir confiadamente, hablar con él y decirle, cuál es la necesidad, cuál es la situación que estamos pasando, cuál es la dificultad que estamos pasando, nos presentamos delante de su presencia, y sabe que es lo lindo, y que es lo hermoso de él, que dice que él no desprecia, un corazón contrito y humillado, si usted ha fallado a Cristo, pero usted se presenta delante de él humillado, y le pide perdón, y le dice aquí estoy, una vez más, delante de su presencia, no siendo merecedor, no siendo digno, o Dios eterno de la gloria, sabe que él inclina su oído, y él sabe, porque él conoce, y él no puede ser culpado, él sabe cuando ve usted, de lo más profundo en su interior, está brotando esa palabra de sinceridad, está brotando esa palabra pura y limpia, él sabe que esa palabra no viene de la garganta hacia afuera, no viene una palabra de labios, sino viene una palabra de gratitud, porque usted reconoce, que sin él no somos nada, que él es el único, él es el autor y consumador, y afuera de él, no hay nada en que usted pueda confiar, o cual usted pueda buscar en esta tierra, dice su palabra, que él es el camino y la verdad de la vida, y nadie va al Padre, si no es por él, oh Dios eterno de la gloria, en esta hora, Cordero Santo de la gloria, gracias yo le doy, Dios eterno, porque aquí nos viene una vez más, un día más, Padre, le doy gracias por cada uno de mis hermanos, que ha pasado, Padre, diferentes procesos, Padre, pero usted, Dios amado, se ha glorificado, y ha enseñado a cada uno de nosotros, Dios eterno de la gloria, que si usted con nosotros, quiere contra nosotros, por eso su palabra nos enseña, que usted nos quiere sacrificios, que usted quiere obediencia en nosotros, y Dios eterno de la gloria, oh Dios amado del cielo, y Dios eterno, pero nosotros estamos, Padre Santo, hay agradecimiento en nuestros corazones, porque hemos visto, Padre, su mano de poderes, oh Dios amado, en cada familia, Padre, en cada vida, Padre Santo de la gloria, que han pasado, Padre, que hemos pasado diferentes procesos, pero su misericordia, su amor, Padre, ha sido incomparable, oh Dios eterno de la gloria, porque nos puede dejar el familiar, nos puede dejar el pastor, nos puede dejar el hermano, oh Dios amado de la gloria, oh Dios eterno, pero dice su palabra, oh Dios eterno, y una alabanza, que cuando usted le queda en silencio, oh Dios amado, cuando el hermano no está allí, cuando el pastor no está allí, ahí cuando el Padre Santo de la gloria, oh Dios eterno, cuando los demás se alejan, oh Dios eterno, usted nos recuerda, que nos llamó, en qué condición estábamos, cuando usted llegó a nuestra vida, oh Dios amado, que cuando nadie veía por nosotros, usted tendió su mano de misericordia, y los tiempos no han cambiado, ahí cuando todos se alejan, cuando la gente no está, oh Dios amado, cuando no hay nadie alrededor de nosotros, oh Dios amado, usted nos enseña, y es necesario que pasemos, oh Dios eterno, por ese Padre Santo, vaya Padre Santo, oh Dios amado de tribulación, que pasemos esos procesos, porque allí podemos ver su mano de poder, allí podemos ver, Padre Santo, si usted en realidad está con nosotros, o tampoco usted está, quizás Padre amado del cielo, es necesario, Padre Santo, estos procesos, para que no nos olvidemos, oh Dios amado, en quien hemos creído y confiado, Dios eterno de la gloria, alabanza y glorificado sea su nombre, oh Dios amado, Padre eterno, su palabra la enseña, el Cordero Santo de la gloria, donde dice su palabra, Padre eterno de la gloria, que nosotros, Padre, siendo humanos, sabemos dar buenas dañas a nuestros hijos, cuanto más, y su palabra dice, cuál será el Padre, que el Hijo le pida peces, y le dará una serpiente, que el Hijo le pida pan, y le dará una piedra, oh Dios eterno de la gloria, y su palabra dice, que no veis la tabla de los cielos, que no siempre ni cosecha, mas Dios cuida de ellos, y dice, no te hayas con los del mundo, que se preocupan, que van a comer, o que van a beber el día de mañana, que nuestro Padre, que está en los cielos, sabe que también vosotros, tenéis necesidad de ver esas cosas, oh Dios eterno de la gloria, oh Dios amado del cielo, gracias Padre por esa palabra, gracias Padre eterno, y recuérdenos, Dios amado, que no nos olvidemos de sus promesas, porque hay promesas, para nosotros, Dios amado, hay promesas para aquel, mi Dios eterno de gloria, que hagan obediencia, hay promesas, Padre Santo de gloria, usted dijo, dijo en su palabra, Cristo glorioso, que usted va a comenzar una obra, y usted la terminará, porque usted es mi hijo de hombre, para que se mienta, mi hijo de hombre, para que se arrepienta, oh Dios eterno de gloria, Padre Santo del cielo, Dios le doy gracias Padre, en esta hora bendito Dios del cielo, mi Dios eterno, porque nos permite, un día más poder, mi Dios amado, reunirnos, con un solo propósito, con un solo objetivo, mi Dios eterno, que es para darle honra, que es para alabar, que es para iluminar, que es para exaltar el nombre, que es sobre todo nombre, porque si no venimos a adorar a un Dios de queso, a un Dios de madera, un Dios que hay que cargarle los lobos para que camine, sino que es su mano de misericordia, que hace caminar, que hace levantarte, a ese Dios sirve, a ese Dios no sirve, hermano, a ese Dios todopoderoso, un Dios que no fue creado, sino un Dios que es el creador, a él no lo hicieron, él hace, con un soplo, el de vida, con un soplo en la vida, con un soplo, desaparece lo que quiere, él de lo nada hace mucho, y de lo mucho, hace nada, ese Dios no fue lo que tenemos, no tenemos a Dios, que es el que pagar para que lo restaure, a un Dios que es el que pagarle, para que lo hable, un Dios que es el que pagarle, para que lo hable, sino que es el creador de los cielos y de la tierra, díganos sus palabras, que son Dios de madera, no hacen el bien y hacen el mal, oh Dios eterno de la gloria, oh Dios eterno, pero sabemos que adoramos a un Dios vivo, que si la inclamamos, la sentimos, oh Dios eterno de la gloria, que es una palabra viva, oh Dios eterno de la gloria, y que su palabra tenga que los ritmos, su Espíritu Santo se lo guía, sobre la face de las aulas, más ahora se mueve, en cada vida, en cada corazón, oh Dios eterno, caímos en el coja, y tú permites que le entre en tu casa, en tu vida, en tu hogares, eres mi ciega, eres mi se mueve, su Espíritu Santo va a vida, su Espíritu Santo restaura, su Espíritu Santo resta, oh Dios eterno de la gloria, en esta hora, por el eterno de la gloria, amado Dios del cielo, clamamos Padre Santo de gloria, juntamente con mis hermanos, nos unimos Padre, y creemos, Dios eterno de gloria, que este será un culto glorioso, será un culto de victoria, lo declaramos en el nombre de Jesús, que todo aquello, Padre eterno, que sea Padre Santo, que haya sido planeado, Padre eterno de la gloria, para que este culto, Padre Santo de gloria, sea un culto normal, sea un culto que no se mueva nada, oh Dios eterno de gloria, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, oh Dios amado, todo plan satánico, todo plan Padre Santo, bendito Dios de oposición, y Dios eterno, que fue Padre Santo, salte en los anteriores, salte en el visitado, para que ese Espíritu Santo no se mueva, oraba el Santo más aleba sojé, en el nombre de Jesús, que haya tierra en esta hora, en el nombre de Jesús, se rompe, todo plan satánico en esta hora, en el nombre de Jesús, que haya tierra, todo plan satánico, en contra de esta iglesia, o en el nombre de Jesús, hoy se rompe, todo el plan satánico, con la ofrección del diablo, retrocede en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, hoy en un mudece, todo brujo, todo brujo que esté trabajando, en contra de esta congregación, hoy se ata, hoy se destruye, esas candelas negras, candelas amarillas, candelas rojas, ese altar, ese velo negro, en el nombre de Jesús se rompe, en el nombre de Jesús se quema, se destruye, por el poder de la palabra, todo aquello que se mueve a los aires, todo el espíritu de las tinieblas, que está haciendo la ofrección, la fuerza, para que no hay un hiloamiento, de su espíritu santo, retrocede, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, calle tierra en esta hora, el espíritu de las tinieblas, que se mueve a los aires, calle la tierra, en el nombre de Jesús, toda obra satánica, en contra, de cada miembro, de este permanente, ahora en el nombre de Jesús, se cancela, por el poder de la palabra, en el nombre bendito de Jesús, hoy Dios entendo de la gloria, y proclamamos su seguridad, en este lugar, yo declaro, el señorío suyo, reina reyes, y señor de señores, en este lugar, su palabra a mí me enseña, que usted no comparte, su gloria con nadie, oh Dios eterno, que cuando está la luz suya, no puede haber tinieblas, que cuando su presencia, y su unción, presta, que ese inciencio, de esa oración, llega al trono de su gracia, y su presencia, Dios eterno de gloria, cuando ese mando, esa cobertura, cuando usted, Dios eterno de la gloria, se hace presente, porque de nada sirviera, Dios amado del cielo, que estemos aquí, si su presencia, si su Espíritu Santo, no está en este lugar, ¿de qué serviría, Dios amado de gloria? Pero estamos confiando, y creyendo, Dios eterno de la gloria, que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, están aquí, porque uno solo son, a ella no va a sufrir la mano, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ministres, un pueblo, niños amados, que no haya necesidad, de la alabanza, que no haya necesidad, que usted, escuche todos los instrumentos, que no haya necesidad, de que usted, de que no haya necesidad, de que empiece la alabanza, sino, la mejor adoración, de la que usted, hay, es el que va a ver, delante de él, es la adoración, es la alabanza, y en su palabra, que no está buscando, adoradores, en espíritu y en verdad, y en su palabra, que el humilde lo debe hacer, más el antiguo lo debe de él, estos son momentos, y tiempos, en los cuales, Dios quiere seguir obrando, en su vida y en mi vida, él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo, pero nosotros, nos damos a veces oportunidad, al Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, todo aquel espíritu de opresión, todo aquel espíritu, que esté poseído, en la mente, todo aquello, que esté estorbando, en la mente, y no sea, Dios amado, suyo, Dios eterno, en el nombre de Jesús, todo espíritu de incumplicencia, lo acabamos, y lo echamos fuera, por el poder, de su palabra, Cristo glorioso, todo espíritu de oposición, Dios eterno de la gloria, todo dardo, madre que fue lanzado, tal vez a la mente, y no pueda salir, y ahí está estorbando, ese dardo, en el nombre de Jesús, se queda en esta hora, ese dardo, se le fuera, en el nombre de Jesús, de Nazaret, hoy declaramos libertad, por el poder de su palabra, Cristo glorioso, libertad, para adorarle, para glorificarle, Dios eterno de la gloria, ponemos en sus manos, Padre, este felicio, ponemos en sus manos, Padre eterno, este culto, que es un culto, que Dios amado de la gloria, en cual Dios amado del cielo, cada uno, hoy pueda recibir la porción, que necesite, que no acercamos, cuando hemos entrado, por esas puertas, si ha venido, Padre de divinidad, usted sea fortalecido, y Dios eterno, si ha venido, Padre santo de gloria, Padre santo, a la vida, Padre santo de gloria, de caliente espiritual, usted sea fortalecido, si ha entrado, alguien enfermo, Padre, que pueda salir sano, a través de su Espíritu Santo, y a través de su palabra, usted sea limpiando, mi Dios eterno, de la gloria, en esta hora, mi Dios amado, clamamos, Padre eterno, de la gloria, bendito Dios, por cada uno, de aquellos padres, que hemos desempeñado, un privilegio, en quien la honra, Padre, mire, mire, mi Dios amado, mis hermanos, que están sintiendo, de un fiel, Dios eterno, mire, mi Dios amado, bendito Dios, a mí, que me ha tocado la apertura, mi Dios eterno, de la gloria, Padre santo del cielo, lo que continúa, Padre santo, que viene, Padre eterno, de la gloria, la alabanza, esa alabanza, Padre santo, de la gloria, que usted pueda tomar, esas manos, esas gargantas, al revés, cosa más, y tome esas manos, Padre santo, esa garganta, esa mente, mire, mi Dios amado, Cordero santo, de la gloria, bendito Dios, hay que va a tomar el tiempo, de igual manera, Padre santo, para Dios eterno, recoger estas ofrendas, Padre, hay que morar, por esas ofrendas, y va a tocar, este micrófono, Padre santo, de la gloria, no por tocar, este micrófono, sino por Padre santo, ser impartidores, Padre, de esa palabra, viva, Dios eterno, de la gloria, que usted sea, al retroceder, Padre, usted sea, un santo, sus planos, de los santos, de los santos, de los santos, y de igual manera, Padre santo, de la gloria, bendito Dios, al que traiga, la palabra, Padre, Dios amado, sea usted pasando, cantó, encendido, en el bendito y poderoso, nombre de Jesús, desde que separe, en este lugar, sea usted volviéndolo, con la acción, haya gozo, de la gloria, y volviéndolo, Padre santo, de gloria, que sea una comunión, con usted directa, Dios eterno, Dios eterno, que sea, que sea, hablando del Espíritu, Padre santo, del cielo, es gratisario, esa palabra viva, para nosotros, Dios amado, y preparen nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para recibir, para recibir esa palabra, Dios eterno, de la gloria, recibir este Padre, en estos momentos, Padre, que en el mundo, hay decadencia de palabras, porque hay palabras corruptas, palabras contaminadas, pero aquí, Padre eterno, de la gloria, aún, Padre santo, se previta su palabra, Padre santo, no luchará, rebeco, Señor, Señor, Dios amado, que en el que ha perdido, Padre santo, que usted, abra su vida, Padre eterno, usted se ve en su tiempo, Padre de la gloria, Señor amado, y así, a cada uno, de los que estamos, siendo Padre, sea, su palabra, hablamos, Dios eterno, de la gloria, que amamos, Padre eterno, por el cielo, que traje su palabra, Padre santo, de la gloria, clamamos, a esta hora, le digo, Dios, sea usted, Espíritu, santo, de la gloria, tomando el control, en todo, Padre santo, lo que se va a hacer, clamamos, Padre eterno, no podemos parar, Dios amado, sin amor, Dios eterno, Dios amado, decirle, gracias, Padre eterno, por su nación, clamamos, por Israel, y pedimos, por la paz, de Jerusalén, clamamos, y bendecimos, en el nombre, de Jesucristo, Dios amado, del cielo, a Israel, Padre, y clamamos, por esa nación, bendito Dios, porque dice, su palabra, que el que bendigiere, Israel, serán bendecidos, por de los santos, de la gloria, más el que el matigiere, dice, será maldecido, pero nosotros, clamamos, por esa nación, que sabemos, que la niña, de sus ojos, va a defender, del santos, de nuestra mente, nuestro corazón, pedimos, Padre, que guarde nuestro pastor, allá de la suerte, en la suerte, y así como salió, Dios amado, búsquelo, guarde allá, y guarde su regreso, así como salió de casa, regrese de nuevo, a este amor, para vendernos, y siquiera de predicar, su palabra, o la está predicando, usted está usando, un labio, su vida, Y úsela como un vaso, Padre Santo de gloria, allá donde él se encuentra, le damos la honra y la gloria a ustedes, Dios amado de la gloria, a nuestros padres, hijos y espíritu y santo de Dios. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor de los ejércitos, porque no hay nada de Dios, Señor amado. Siéntase contento, siéntase agradecido con Dios que una vez más Dios le ha permitido entrar a este lugar, ya que a veces muchos quisiéramos, como le decía al principio, y no podemos, por diferentes circunstancias a veces. Lo que no estaba, cuando dimos la apertura, leímos en Proverbios, capítulo 6, del 1 al 19. Si quieren leerlo en casa, o quieren leerlo en mal anotado, ¿verdad? Ahí leímos, en Proverbios, capítulo 6, del 1 al 19. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así de que estamos contentos, hermanos, porque un momento más Dios nos ha permitido estar aquí. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha permitido, me ha dado este privilegio. Me siento contento de verles a cada uno de ustedes, los que han venido, los que se están agregando, porque estamos pasando, ¿verdad? El proceso de enfermedades, ¿verdad? Pero hoy están con cada uno de nosotros. Los que están, las que nos visitan por primera vez, y aquellos que ya están con nosotros y siguen, no se queden, continúense adelante, acérquense. Cuando uno comienza en el Evangelio, me recuerdo las palabras que dice el hermano Daniel, a veces, que cuando uno viene se siente tímido, se siente, dice que como que se siente extraño. Es como cuando usted va a visitar a alguien y sabe que está en su casa, que usted está de visita. Pero cambio, aquí no, hermano. Cuando uno entra a este lugar, es cierto, así llega. Pero conforme uno se va familiarizando con los hermanos, y uno va viendo, se va formando y se va haciendo parte de ese encuentro de Cristo. Y va sintiendo el amor de los hermanos, y va conociéndose cada día más. Y se compuye a uno a seguir adelante. Hay que convivir aquí mismo, conocernos, hermano, porque muchas veces no nos conocemos ni en nombre, ¿verdad? Y somos una familia en Cristo. Yo no creo que en la menos secular, usted no conozca a su hermano de sangre, ¿cómo se llama? O cómo es su apellido, por lo menos, ¿verdad? Los conocemos, es necesario nosotros aquí también, hermano, conocernos, ¿verdad? Compartir, convivir y conocernos por lo menos el nombre de cada uno de nosotros. Así, hermano, de que queda el tiempo, ¿verdad? Con los hermanos que es la alabanza, hermanos, y eso es lo que traemos músicos, ¿verdad? Así que quedamos el tiempo a ellos, ¿verdad? Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queda el tiempo con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Amén. 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 Gloria, Señor, hay un pueblo bien hermoso, y este es el pueblo del Señor, aleluya, el pueblo de Dios que le alaba con poder, aleluya, hay un gozo, yo creo que cada cien nos sentimos gozosos, porque así es la misericordia de Dios, dice que cada día, hay un canto que dice que cada día es de victoria, si vivimos en las manos de Dios, aleluya, le doy un aplauso en esta parte, me siento muy contento en esta parte, porque vamos a hablar a los miembros del Señor, aleluya, y este, me siento muy contento, porque ya puedo ver aquí a nuestro hermano Agner, yo no pensé que también, que iba a estar ya este día, pero es una misericordia del Señor, porque vamos a nuestro hermano Agner, con su esposa, con su hijo, es una bendición, yo sé que estamos en victoria, y vamos a cantar esta tarde, y yo creo que él ya puede pasar a ayudarme aquí con la música, y vamos a cantar esta tarde, 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 Carmelo, a Dios, aleluya, hay poder en Jesús, Amén Gloria a Dios, aleluya Vamos a empezar a alabar el nombre del Señor Amén Gloria a Dios, aleluya Vamos a decirle Yo no me quiero quedar el día que Cristo ve Amén Aleluya, no nos queremos quedar hermanos Hay que forzarnos para poder irnos con el Señor Amén Yo no me quiero quedar el día que Cristo ve Yo no me quiero quedar el día que Cristo ve Yo no me quiero quedar el día que Cristo ve Yo no me quiero quedar el día que Cristo ve ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 los caminos, pasará la vez a la luz de la palabra así le damos honra y gloria por eso debemos nosotros hermanos pensar, meditar de donde Dios nos dejó y aquel que está hoy en las temidades y está empezando a caminar recuérdese que desde el momento que usted vino, el enemigo se le va a levantar se va a levantar en su vida para que usted no prosiga hacia adelante pero ya Cristo venció por usted así le damos honra y gloria a nuestro Señor en esta hora de los que nos vamos a ver gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias con cada aplauso que usted da feliz de gracia y adora al Rey de Reyes y Señor de señores este Rey de Pertenece para siempre a Él será honra y la gloria con un siglo, con un siglo adora y a Dios Dios que no nos manda bendito Dios y así hermanos le damos gracias a nuestro Señor porque Él a ser bien y verdadero con cada uno de nosotros porque yo veo un amanecer hermanos cuando veo un atardecer me siento contento sabe algo que yo siempre le digo a Dios le digo Dios mío siempre recuérdeme de donde usted me sacó no se va a recordar porque usted quiere hacer aquello sino porque usted recuerda el agradecimiento quien hizo algo que nadie podía hacer por usted que no hizo solamente Cristo por eso debe recordarse de donde usted vino de donde vino no porque usted va a vivir a un clavo a su pasado sino que usted viva recordando de donde Dios nos sacó lo que antes era y lo que hoy es amén, gloria a Dios hermanos y así le doy gracias a mi Dios por este privilegio los hermanos que han querido bien en dármelo y ha sido desempeñado para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y así entregó el tiempo al hermano que va a orar por las alabanzas porque el día domingo no se está haciendo una lectura bíblica así entregó el tiempo al hermano que va a continuar hermano como que queda en este punto sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor y la iglesia cuando venimos aquí no es para entristecernos sino para reaccionar con diferentes dificultades no se vale igual como ha venido usted no puede irse igual de esta casa joven, varón, hermano cuando usted esté pasando una dificultad, se le doy como un consejo porque lo he vivido y me ha servido cuando usted está pasando un proceso difícil no se encierre con su problema compártalo con alguien, no con cualquiera pídale a Dios la alianza y compártalo, y dígale que Dios esté pasando la estación, ayúdeme a orar hermano, y aquel hermano le va a ayudar a orar no se va a burlar, no se lo diga a cualquiera así porque hay quien se va a burlar de sus situaciones pero usted tenga esa enlazaduría con quien usted va a compartir lo que está pasando y esas oraciones van a venir y juntos saldremos adelante primeramente con la ayuda de Dios Dios me le bendiga hermanos yo le doy gracias a Dios una vez más ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya, Aleluya, que es para el Señor ese don fuerte, 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 fuerte porque para el rey y el rey del Señor, oh Santa Aleluya, que estamos adorando Dios que vive y que permanece para siempre de ayer y de hoy y de todo el tiempo, oh Santa Aleluya mi alma te resalta, Padre oh Santa Aleluya hay poder, hay poder en Jesús que adoramos Señor que adoramos Padre Dios sean bienvenidos los jóvenes, los niños, los ancianos las damas, sean bienvenidos a este culto glorioso que tenemos verdad, gloria, lo siento la gloria del Señor en este lugar amado hermano, yo no sé si usted lo siente pero yo lo siento amado hermano, oh Santa Aleluya no le podemos ver amado hermano, pero le podemos sentir en nuestros corazones oh Santa Aleluya, hay poder, hay poder en Jesús oh gracias Señor por esta oportunidad que nos da estar en este lugar Señor mío así vamos a recartar las ofrendas del Señor amados hermanos que lo vamos a hacer con todo el corazón así vamos a hacer pasar a mis hermanos que están este encargado de recartar las ofrendas gloria a Dios no se canse de lavar de mi hermano sigue de lavándole gloria a Dios hay poder en Jesús toque se de pie amados hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios venimos orando hermano Padre mío en esta hora Padre venimos ante tu presencia Padre venimos para el Santo Jesús o prendando y diamando para el Santo Señor mío sellas tu Padre recibiendo Padre esas ofrendas los diezmos Padre que van a visitar tus hijos para el Santo en esta hora para el Santo Señor mío multiplicales para el Santo oh Santo en esta hora para el Santo que lo hacemos con todo el corazón para el Santo Jesús oh Santo reciba a la Padre así como recibiste Padre Santo esa ofrenda de Abel Padre Santo así reciba la ofrenda de cada uno de tus hijos Padre en esta hora Padre Santo Jesús oh Padre mío porque tu palabra así lo dice Padre mío que no se hizo justo desamparado Padre ni si mientes que mendigues van Padre Santo yo creo en tu palabra Padre yo creo en tu palabra Padre Santo Jesús oh Santo tu palabra dice Padre Santo Jesús que te provemos en esto Padre Santo si no verás la ventana de los cielos Padre Santo para bendecirlo Padre Santo Jesús oh Santo clamamos Señor por cada uno Padre que no tiene trabajo Padre Santo provea un trabajo Padre Santo para que pueda mantener a su familia Padre y pueda ofrendarte y de parte Padre Santo Jesús gracias Padre y gracias hijos y gracias Espíritu Santo amén y amén y amén aleluya gloria a Dios así vamos a dejar mis hermanos que van a cantar unas alabanzas para rica dar la sorpresa más hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a cantar un hermoso foro para poder rescatar las ofrendas en esta tarde gloria a Señor Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, qué lindas alabanzas. Yo que sigo usando a mis hermanos con las alabanzas. ¿Cuántos están ganando por el alabanza, amados hermanos? Amén. Aleluya. Siempre póngalos en la oración, amados hermanos, porque ellos vienen grandes luchas, amados hermanos. Se levanta el enemigo fuertemente, amados hermanos. Pero por eso dice la palabra, orando los unos por los otros, ¿verdad? Así es que es necesario, allá donde usted le ora, amados hermanos, ponga el grupo de música en oración, amados hermanos. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Así, amados hermanos, ¿cuánto quiere oír palabra del Señor? Gloria a Dios, yo también, amados hermanos. Y pongamos atención a la palabra, amados hermanos. Y recibamos lo que venga, amados hermanos. Venga lo que venga, amados hermanos, ¿verdad? Porque el Señor los ama, amados hermanos, por eso no los habla en cada momento. ¿Verdad? Si el Señor no los amara, no los hablara como los habla, amados hermanos. Aquí viene el mensaje, amados hermanos, de diferentes maneras. ¿Verdad? Conforme hay la necesidad del pueblo. ¿Verdad? Así es que, amados hermanos, ponga atención. Voy a pedir de favor a los jóvenes que allá al otro lado, este, va a estar mi mano de la enseñanza. A los jóvenes, voy a pedir de favor que todos los jóvenes se pasen para el otro lado. Gloria a Dios, aleluya. Y así, voy a dejar a mi hermano Daniel Cruz, que es el encargado de esta palabra en este día. Gloria a Dios. Regale una palabra que manda el Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. 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 Amén. Bendito Dios, doy gracias primeramente al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nos vamos a ir en mi pastor, ya que nos viene este privilegio, amado hermano, no solo por estar en este lugar. Semos que una responsabilidad como predicadores, como iglesia, amado hermano, es ser una canalla hacia el amigo, hacia el vecino, amado hermano, hacia los niños, damas, caballeros, ¿verdad? Porque el tiempo se está, amado hermano, acercando, la vida del Señor está cerca. Bendito Dios, para siempre, amado hermano, yo me gozo con los que se gozan. Yo sé que hay la iglesia, amado hermano, encendida en el Espíritu en esta tarde. Bendito Dios, para siempre. Porque, amado hermano, el que sana, que está con nosotros, el que liberta, el que está en esta casa, bendito Dios, para siempre. Grande y maravillosa son tus obras en esta tarde. Bendito Dios. Bendito Dios, aún dice una alabanza, amado hermano, este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sánalos enfermos, reprenda los demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. Dice la Biblia que había un tiempo que se llamaba La Hermosa. Así que ponían ahí un paralítico, amado hermano, porque sabían que Pedro y Juan iban a pasar.